Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando del mismo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las cilindas, porque el que hable de los cilindas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. O sea, usted cree, en el momento en que usted cree, usted se torna un discípulo, y ese discípulo gana a una otra persona y se torna un discípulo, y gana a su familia. No es el pastor que reproduce las ovejas, sino las ovejas reproducen las ovejas. Su responsabilidad en ganar esa ciudad para que Jesús, su responsabilidad en vivir una vida íntegra, una vida honesta, una vida recta, una vida en la luz, va a reflejar en quién usted es. Y usted tiene que ser una cosa, su insulidad privada lo mismo, y otra cosa, su insulidad pública en un culto, y la misma cosa en su casa con sus hijos. No ser una cosa diferente, ser lo mismo en tu casa, ser lo mismo en el culto, ser lo mismo afuera. Vivir en la luz. Jesús dijo, yo trabajo mientras hay día. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Tenemos que trabajar ahora. Tenemos que organizar ahora. Tenemos que vivir vidas rectas e íntegas ahora. A través de nuestro ejemplo. A través de tu vida, es que la gente vendrá a Jesús. Cuando la gente mira a ti, la gente no te tiene que ver a ti. La gente tiene que ver a Jesús en ti. Cuando la gente ve a Jesús en ti, entonces la gente va a ver que luz es esa que tú tienes. Y la gente va a preguntar, ¿cómo yo puedo tener esto que tú tienes? Este gozo, esta alegría, esta paz. Vamos ahora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad. Reconocemos que Ileón es solamente un cielo, un cielo inútil. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Te pido la bendición, Señor, al pastor Nero Hernández, su esposa, su familia, esta iglesia, los demás ministros que nos visitan también hoy. Te pedimos que solamente el poder de tu palabra nos pueda hablar y que solamente la voz de tu espíritu pueda tener convencimiento en nuestro corazón. Atamos todo espíritu del diablo alrededor de esta ciudad. Todo espíritu de las tinieblas. Todo espíritu de brujería, de hechicería, de santemía, de judú, magra negra, magra blanca, de ocultismo, de espiritismo, de satanismo. En el nombre de Jesús, he tratado de tu poder y solamente esta noche la voz de Dios se habla en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo que Dios nos hizo por la fe. Amén. ¿Podrías sentarnos, por favor? Gracias. Usted y yo tenemos algo que nosotros llamamos el libre arbitrio. El libre arbitrio es esta bendición que Dios te dio a ti y a mí, de nosotros tenemos el poder de elección. Usted puede elegir, se puede tomar una decisión, usted puede escoger. Usted no es forzado. Adán no fue forzado a pecar. Él no tenía un calibre 38 en su cabeza. ¿Cómo esta fruta? Porque tengo un tiro. No. Él comió por su propia voluntad. Su elección. Usted elige. ¿Las decisiones suyas hoy? ¿Sus decisiones hoy van a determinar tu destino? Los tres D que yo llamo. Decisiones determinan destino. Decisiones determinan destino. Lo que usted es hoy va a reflejarse mañana la decisión que usted hizo hoy. Y lo que usted es hoy es el reflejo de la decisión que usted hizo ayer. Usted es hoy. Y usted no debe pensar que su pasado debe dictar su presente. En Cristo usted es una nueva criatura. Y lo que usted vive hoy, los fracasos que estuvo hoy, están perdonados, lavados en la sangre de Jesús. Y hoy no debe determinar negativamente lo que usted será mañana. Entonces usted tiene que tomar las decisiones sabias, correctas, íntegras, honestas. Sabiendo que usted y yo hoy tenemos un poco tiempo determinado. Nosotros vamos a vivir para poder predicar la evangelia y hacer lo mejor que nosotros podemos hacer. Usted es importante. Usted tiene dones. Usted tiene talentos. Usted vale. Usted tiene valor. Cuando usted llegó a esta nación, Dios te trajo aquí. Usted paró para imaginar que en su nación hay millones de personas que intentaron o intentan llegar a este país. Pero usted está aquí. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón y preguntarse a usted mismo. ¿Por qué es que Dios me trajo a esa nación? ¿Cuál es el propósito y la causa por el cual Dios me trajo a esta nación? Porque Dios me trajo aquí con un propósito. Con una causa. No solamente trabajar, tener un porvenir mejor para tus hijos, o tus hijos estudiar en la universidad. Pero en el ámbito espiritual, ¿cuál es el plan que Dios tiene para usted? ¿Cuál es la decisión que usted está tomando hoy que va a determinar tu destino, tu futuro, el día de mañana? En el pasado teníamos una generación de ministros que enseñó a sus hijos que no era necesario estudiar, porque Jesús iba a venir mañana. No, Jesús no va a venir mañana. Jesús puede venir hoy. Amén. Pero la generación pasada enseñó a sus hijos que no es necesario estudiar, no es necesario ir a la universidad, no es necesario ir a un colegio bíblico, un instituto. Y hoy tenemos una generación que solo predica en el público combate el béisbol para quebrar la cabeza de la gente, y ahí la gente la hace llorar, que solo predica sobre los costumbres. Porque tuvimos una generación pasada que solo creyeron que el ayuno y la oración, la ayuno y la oración tiene su lugar. Otro día terminé 7 días de ayuno. Darme terminó 21 días de ayuno y la oración comiendo una comida inmensa. Al día. En la misma oración cuando vamos a esas naciones, difícil de predicar, es muy necesario. Pero sin conocimiento, ¿usted va a predicar qué? ¿Va a predicar qué? Hoy, el que no estudia, el que no se prepara, es porque no quiere. Porque en el pasado no había librerías cristianas, no había libros, no había CDs, DVDs. Yo se puede comprar un CD-Round, y ahí hay 40 libros sobre teología pastoral o teología de las misiones. Entonces, hemos confundido, hermano, lo que es de no tomar ventaja de donde usted vive. Hemos confundido lo que es. Jesús viene mañana, Jesús viene mañana, Jesús viene mañana. Es lo que diablo pasó toda la vida diciendo que Jesús iba a venir, inclusive llegó a decir que Jesús iba a venir mientras él vivía. No, él ya no vivía más, él murió y Jesús no vivía. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con los exageros. Los exageros. Ustedes tienen que vivir hoy como si Jesús viniera hoy, una vida recta e íntima. Pero ustedes tienen que planear y estudiar para mañana. Porque si Jesús no viene, él dijo, trabaja hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Entonces, ustedes tienen que quitar de su vida todo lo que te impide, toda tu niña, todo lo que te ofusca lo que es tu visión, tu llamado, tu futuro, todo lo que usted podrá llegar a ser en Dios y dejar de poner limitaciones en usted mismo y en usted creer que usted puede llegar a ser lo que Dios quiere en su visión. Ahora tú mire conmigo ahí, Juan, por favor, capítulo 3. Conmigo, Juan 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación que a la luz vino el mundo, o sea, Cristo. Y los hombres amaron malas, ni ablas que a la luz, porque sus obras eran malas, o sea, aquellos que no conocen a Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo, borreza la luz y no vean la luz, que es Cristo. Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, las obras reprendidas es el pecado. Tú tienes que vivir de tal manera, de una vida íntegra y recta, de tal manera, que las áreas de tu vida por hacer el reflejo que Cristo vive adentro de ti, que la gente ve Cristo en ti. No, cuando la gente ve a ti, no tiene que ver a ti, tiene que ver Cristo en ti. El Salmo 7, 139 dice, Señor, examina mi vida, examina mi corazón, y veste en él el camino de perversidad, y guíame por el camino de rectitud. Usted tiene que examinarse las áreas de su vida, y las áreas de su corazón, y analizar cuáles son aquellas áreas que todavía usted no ha conseguido vencer como cristiano, que todavía estás entre hierbas, que te ofusque, que te lo puede dejar ver como una densa neblina, que no te deja ver más allá de lo que Dios tiene para ti. Yo era un niño, cuando los hermanos de la Secretaría de Salud de Dios pasaban acá y decía a mi padre, ¿para qué no usted está construyendo esa casa? Está construyendo una casa de ladrillos, como se hace en México, como se hace en Brasil. Aquí no se puede usar ladrillos por causa de los terremotos en alguna ciudad. Pero una casa sola de ladrillos. Y decía, ¿para quién usted va a dejar esa casa? ¿Para ante Cristo? Y decía, mi padre, no, para mis hijos y para mis nietos. Y para sus bisnietos, porque la casa está allá todavía. Entonces, esa generación pasada que enseñó a la generación que venía que no era necesario se preparar, que no era necesario estudiar, que no era necesario pensar en el mañana, toda esa generación la perdimos. La perdimos. Pero cuando usted no tiene propósito y su vida, usted no puede ver bien lo que Dios tiene para usted, usted no tiene una causa, usted no tiene una razón para vivir. Perdimos esa generación. Perdimos por completo. Porque tuvimos una generación que no enseñó lo que Jesús dijo bien claro. Cuando el hombre va a construir una torre, tiene que pensar en las cosas. No empezar y después no poder terminar y burlarse de él. Empezó y no pudo terminar. Entonces, nosotros estamos hablando de planeamiento, o sea, planear su vida, o sea, tener una causa, o sea, tener una meta, o sea, tener una razón para vivir. Entonces, usted tiene que actuar de una manera que todo usted pueda hacer en Cristo. Vivir una vida recta, líntica, de tal manera que usted no debe permitir por su libre elección, su propia voluntad, usted no debe permitir que nada, ningún pecado, nada pueda venir a tu vida y a tu corazón con tu permiso que te hará daño a ti, a tu familia, a tus hijos y a tu futuro. ¿Por qué? Porque usted tiene solo una vida para vivir. Usted no tiene dos hijos, usted tiene una. Y usted tiene que hacer lo mejor que usted puede en esta única vida que usted tiene. Usted está todavía en el inicio del 2017. Usted tiene que parar, analizar, y cuáles son tus metas, tus propósitos, qué usted va a llegar a hacer y tus hijos y tu familia para el día de mañana. Poner metas y propósitos como leer la Biblia en un año, orar, ayunar, ganar mi barrio para Cristo, volver a la escuela, estudiar, decir a mis hijos que sí puedan ellos sacar las mejores calificaciones en la escuela y poner a las mejores universidades como mis hijos fueron, a las universidades donde se graduan los presidentes. Usted tiene que pensar de esta manera, que si usted está aquí y Dios le dio la oportunidad y usted está aquí, es el país de más oportunidades del mundo, usted tiene que saber que Dios te dio una oportunidad extraordinaria donde muchos quisieran estar en tu lugar, pero no están. entonces la vida es un regalo que Dios te da a ti, pero lo que tú haces con tu vida es un regalo que usted le da a Dios. ¿Usted entendió? La vida es un regalo que Dios nos da, pero lo que usted hace con su vida, yo no quiero hablar con la mía, es un regalo que yo le doy a Dios de regreso a él, porque él me dio la vida. Entonces usted tiene que vivir de tal manera la vida íntegra y recta que nada, nada puede impedir a usted de alcanzar las metas que usted quiere. Usted puede, Felipe 4, 3, dice bien caro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Usted puede trabajar, usted puede estudiar, usted puede superarse a sí mismo, usted puede ganar, tus hijos pueden ir a las universidades, usted no es menos que nadie, usted tiene que poner esa palabra en su corazón, my friend. que usted puede. En primer lugar, la Biblia dice que la opción es nuestra si nosotros queremos vivir en la luz o en las tinieblas. Si las tinieblas están de relación a pecado o lo que ofusca, las tinieblas que nos deja ver el día de mañana, cuál es el propósito y la causa que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, usted no tiene que pedir, el Espíritu Santo ya vino sobre usted, él ya está, el problema es lo que hacer con el Espíritu Santo, el problema es lo que hacer con los dones y los talentos que él te haya amado a hacer, que si usted está desarrollando de acuerdo al propósito que él tiene para usted. La responsabilidad es tuya y la mía, Mateo 6.22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuera malo, todo tu cuerpo estará lleno de maldad, o si tu ojo fuera limpio o sincero, íntimo, todo tu cuerpo estará en la luz. Mira que si tu ojo fuera maligno, todo tu cuerpo estará en la oscuridad, así que si la luz cae en ti, las tinieblas, cuanto más sean las tinieblas ellas mismas. Entonces usted tiene que pensar y usted tiene que analizar, de aquí a tres años, de aquí a cinco años, de aquí a diez años, ¿dónde yo voy a estar? Poner metas a corto plazo y metas a largo plazo. Jesús habló sobre el planeamiento. Esto no quita la doctrina de la eminencia. ¿Qué es la eminencia? La eminencia es quien puede venir a cualquier momento, lógico. Por eso él dijo, el ladrón no avisa cuando viene, está listo, porque yo puedo venir en una hora que no sabe. Esa es la eminencia. La eminencia es que en cualquier momento la trompeta pueda sonar. Pero eso no quita el planeamiento que si la trompeta no suene, usted tiene que saber lo que serán tus hijos de mi mañana. Y la trompeta no ha sonado más sonada por dos mil y diecisiete años. ¿Usted entiende? Y hemos perdido generaciones enteras que deberían hoy ser muchachos preparados, muchachos estudiados, muchachos capaces de ganar en todas las esferas de la sociedad la gente para Cristo, pero tuvimos una generación de padres que no enseñaron a sus hijos, tú puedes, tú eres lo mejor, tú puedes y no debes permitir nada en tu vida que sea obstáculo, que sea tiniebla, que sea un bloqueo permitido por ti mismo. Porque hay pecados inconscientes, pecados de comisión que se hace y pecados de omisión que se dejan de ser. Hay pecados que la persona se inflige a ella misma el daño. Hay pecados que el diablo sí es el autor, el diablo tienta, el diablo, él es malo y es cierto. Pero usted tiene la decisión final, por eso yo hablé del principio del Ibermitrío. Usted tiene la decisión final, sino entonces no existiría tribunales, juicios y nada. Porque la persona decide, al final y al cabo usted decide, nadie es forzado a hacer absolutamente nada. Entonces, usted decide cómo vivir, usted decide lo que ser el día de mañana, usted decide su familia, usted decide a través de tu vida, tu ejemplo, usted decide ser el día de mañana lo que Dios quiere que usted sea a menos que usted aprenda a quitar todos los obstáculos, todas las tinieblas, todo lo que te impide que te pueda hacer un obstáculo para usted llegar donde Dios quiere que usted llegue. Existen pecados que la gente se inflige a sí mismo y después la gente culpa a Dios cuando la gente misma hace la decisión. La gente peca, la gente toma su decisión, la gente roba o la gente adultera, o la gente formica y la gente pierde su familia y sus hijos y pierde su carácter, ministros pierden su carácter, su esposa, sus hijos, su unción, su hermano, su ministerio, sus canales, su concilio, pierden todo porque tomar una decisión consciente del pecar y de infligir a sí mismo el daño. Cuando usted toma el veneno usted sabe que usted va a morir y el resentimiento es una de las áreas de nuestra vida que usted toma el veneno, resentimientos como usted tomar el veneno esperando que alguien más muera. Eso no va a suceder nunca. Son las pequeñas áreas de su vida, pequeñas áreas detenidas. Lo que es resentimiento, lo que es celo, lo que es envidia, lo que es la soberbia de la vida, la soberbia, la prepotencia, lo que es pecados sexuales, pecados de tus palabras, lo que usted dice, tu comportamiento, comportamiento, cosas que usted tiene el poder y el control de ti. Un momento, en Cristo Jesús yo puedo vencer. Un momento, en Cristo Jesús que lo doy a la cruz por mí, puede dar la victoria a esta área de mis vidas. ¿Usted decide hacer lo mejor que Dios tiene para usted? ¿O usted decide ser una persona más, un cristiano más? ¿Qué van a escribir en su epítrafe? ¿Epítrafe? ¿Se dice epítrafe? ¿Epítrafe? Epítrafe. ¿Epítrafe debe ser el portugués? No soy brasileño. Epítrafe. ¿Qué van a escribir allí? ¿Qué usted hizo que cambió el mundo en su generación que cuando Dios le llamara a usted su presencia en tu familia y tus hijos dirán que usted estuvo aquí? Cuando yo nací, yo fui presentado al Señor. Con tres meses de edad yo morí literalmente. Está en el libro La fe que mueve la mano de Dios. Entonces me rechició para predicar su palabra en todo el mundo. Ya intentaron matarme a mí muchas veces. La última vez, el año pasado, el día 20 de agosto, un chico disparó a mí a una distancia de 10 pies de distancia. Quizá el mañana o el domingo y yo te cuento. Dios me libró de una manera extraordinaria. El chico estaba tan cerca, más cerca del hermano que está ahí, 10 pies. 10 pies solo. A menos de 10 pies de distancia. Y Dios me libró. Si usted tenía un llamado y usted fue presentado al culto y Dios te necesitó de la muerte y Dios te libró de una más y Dios nos ha librado alrededor del mundo de gente que ganara comida, nos libró en India de que ganara nosotros, nos ha librado alrededor del mundo. usted tiene que saber que si Dios es por ti, no hay nadie contra ti. No habrá nada o nadie que podrá hacerte daño porque el Señor está contigo. Usted, vale, tú eres especial, tú tienes valor, usted va a crecer, esa iglesia va a crecer. Usted tiene que entender, mi friend, que cuando tú vives para Él, cuando tus metas es para Él, cuando tu amor es para Él y tú sabes que tiene un tiempo determinado para vivir y tú no sabes a cuándo usted puede vivir. Mañana quizá le voy a enviar la foto al pastor, al pastor Nelly, de la foto de la bala, el woman home que quedó atrás del púlpito cuando dispararon en Belém, escasas en la frontera del Canadá. Le voy a mandar mañana, y si usted quiere ver la foto, mira ahí lo que Dios me libró. pasó centímetros en mi pecho, el chico disparó en mi cabeza o disparó en mi pecho para matar. Quizá era un satanista, quizá estaba haciendo un ritual que tenía que matar a alguien para ser incluido a una pandilla o de satanista, whatever días. La cosa es que Dios me libró. Se tiene que entender que cuando Dios tiene un plan para usted, para tus hijos, no habrá diablo que podrá tocar de ti. No habrá infierno, no habrá diablo, no habrá nada maligno. Porque la vida dice en San Juan 121-7, ningún mal vendrá sobre ti. Cualquier guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. En el 5-4, dice aquel que guarda Israel, no duerme. Por lo tanto, usted tiene que vivir una vida extraordinaria. una vez una hermana llamó a la oficina. Estaba desesperada porque se cambió de la sala de California con un estado y a nivel de la baja del dinero del gobierno que recibió un cheque, aplicó para recibir la misma ayuda en un otro estado. Y aquí, hermano, ellos saben todo sobre usted. Entonces, ella en vez de ser sincera y yo me acerda la baja a la ayuda que recibí aquí, y bueno, en otro estado aplicó para recibir la ayuda y empezó a recibir dos cheques del gobierno. Eso es serio, hermano. Eso es fraude. ¿Quién descubrió? El Departamento de Justicia descubrió lo que estaba haciendo. Le mandaron una carta diciendo, usted cobró los dos cheques aquí está todos los amounts que usted cobró y usted tiene que aparentarse a las 8 de la mañana el día tal en la puerta tal del juez tal. La hermana llamó llorando y la hermana dijo, hermana, con todo el respeto, usted es una persona mejor, usted no es una niña. ¿Usted sabe que usted estaba robando la nación? Ahora usted tendrá que acar con su responsabilidad. Usted va a presentar a un juez, hoy hay único que sea un juez cristiano que le dé que tenga usted misericordia y que no le ponga en la casa y que le dé usted la oportunidad de trabajar y pagar la nación. Si es un juez malo le va a meter a usted el precio y todavía usted tiene que pagar ¿y cómo usted va a hacer? Entonces la persona toma una decisión con su libre es contener y voluntad. Una área en su vida, una área que se llama lo que es hermano greedy, ¿cómo se dice greedy? greedy, greedy. Es de dinero, es de dinero, de tener, de poseer, de poseer, ambición, esa ambiciosa de su vida, gracias, greedy, de tener, de poseer, sin pensar que ella misma se estaba cavando la tumba para ella misma. Entonces usted tiene que saber my friend, usted tiene que saber que todo, todo lo que viene a usted, usted tiene que filtrar a través de esta palabra que está aquí. Usted debe filtrar sus pensamientos, sus palabras, sus temperamentos, tus motivos porque usted sirve al Señor. Oiga una competitividad en la iglesia entre ministros y iglesias para ver cuál es más grande, pastor y pastor, evangelista, evangelista, cantón y cantante, para ver quién ha predicado en el lugar más grande, quién ha viajado más grande. Esa es carne, hermano. Es carne, nosotros trabajamos con nosotros mismos. Nosotros somos siervos, siervos, y víctores, como se dice, no sirve, ¿verdad? No sirve. O sea, vamos al teatro con unos 30,000 personas en cuatro caras diferentes. Y a mí me da igual venir en un lugar chico y humilde como es. Quizá otros predicadores no vinieran. No vinieran. Pero primero que ellos preguntan, primero que va a estar cerrando, lo primero que me preguntan es, ¿cuántos miembros te incluyes? Mamá, no diría, pero de qué hay millones de gente alrededor del mundo. De usted tener doscientas mil gente delante de ti. De usted tener miles y miles y miles de gente delante de ti. Y eso se hace más importante. La morgada subimos con reyes, reyes, príncipes, miembros del gobierno, del Senado, del Congreso. Este hace más importante que los demás. Dios te ha venido humildemente por el dos meses sentar ahí y saludar a los demás cuando termina el culto. De predicadores que tienen hoy con guardaespaldas y que el pobre del miserable del predicador sugiera algún código nuclear porque de verdad alguien con guardaespaldas tiene los dedos en lo que son los códigos nucleares como el presidente tiene que tienen el poder de volar el mundo. Predicadores con guardaespaldas. Si Dios y la sangre de Cristo me hubiera guardado el día 20 de agosto ningún guardaespaldas puso la mano en una bala. Yo hubiera alcanzado es Cristo que te guarda la sangre que te guarda no es el poder que te guarda no es el poder que te guarda. Esos hermanos vinieron a cantar yo dije pues no es que sea usted no guardaespaldas ¿verdad? Esos tenían 12 y uno era peor que el otro ¿verdad? Cuanto más alto Dios te lleva más bajo se tiene que caminar dándole a él siempre la honra dándole a él siempre la gloria ¡Uy! 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 ¿Por qué no eres tú? ¿No estás siendo recibido por gobiernos alrededor del mundo y qué eres tú? No, es Dios que te hace recibir en su nombre para que él reciba la gloria y gloria. Tú eres especial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Segundo lugar la opción es nuestra de nosotros ministros si queremos vivir en la luz en las primeras Mateo 15.2 Dejadlos hablamos de Jesús sobre los cibes que los ministros de su época son ciegos y quienes son ciegos y si el cielo ya era otro cibes los dos caerán en el oro entonces es la elección nuestra con ministros ser el ejemplo el tercer libro que yo escribí se llama La crisis en la familia de hoy ¿Para qué escriben un libro La crisis en la familia de hoy mis niños eran chiquitos? Porque si quieres saber cómo es el padre y la madre no pregunta al papá ni la madre pregúntale a sus hijos porque ellos te van a decir cómo es el padre y la madre en la casa Para usted escribir un libro sobre la familia usted tiene que ver lo que usted dice porque los niños son como antenitas mira con todas las barras raising the bars como dice AT&T o T-Mobile o whatever it is or Verizon o lo que sea Tenemos que ser auténticos Si usted quiere una auténtica comida mexicana usted va a un restaurante mexicano Aquí mismo en la mirada ahí abajo baja en Peter Polvar con la barra de U hay un lugar que se llama Taco Ray La gente que cocina ahí son tremendas comida americana buenísima porque la gente es de Jalisco no te rajes Porque si usted quiere comer una comida mexicana usted no va a comer el Tex-Nex ¿Qué es esto? Si usted quiere comer una auténtica comida salvadoreña usted va a un lugarcito ese que está ahí en grande vamos a ver una buena boca sea de vuelta de peso sea de de frijol de frijol nueve días si usted quiere comer una comida para contigo usted va a comer en un restaurante gustante si usted quiere comer una buena cero usted va a una churrascaria brasileña en barbeque the best my friend autenticidad es lo que usted es la gente cuando usted ve eso es lo que usted es usted lo pone y no quita you are what you are aquí no es añadir ni quitar lo que usted ve en mí esto es porque ser auténtico ministro es usted vivir la palabra primero para usted después publicar los demás usted no puede pregar una mensaje a los demás si usted lo ha ido primero una vez me llevó un cheque de 1848 de la el integral Thomas Nelson que fueron los primeros seis libros que escribieron yo sabía que ese cheque no era mí yo sabía porque las literarias no te pagan a ti valte cuando compras tus propios libros solo te paga valte cuando las librerías o las distribuidoras lo compren te mandan un porcentaje del libro que tú escribiste entonces obviamente el departamento al final se dice este cheque de 1848 no es mil la persona dijo reverendo idioma vamos a ganar al final del día déjanos analizarlo yo dije ese cheque no es mil se fueron otros tomaron el cheque y le dije señor me está veniciendo señor me está veniciendo usted está robando y al final del año ellos van a hacer una auditoría de las finanzas y ellos van a ver que el cheque te mandaron era equivocado pero tú sabías que el cheque no era tu que el que quería no ser que el chimo loco que el que no sabía depositaste el dinero y perdiste tu carácter perdiste tu integridad y estaba escribiendo el libro la editorial y tú mismo robaste entonces al final del día perdón me llamaba el como un alumno me llamó y dijo reverendo gracias por su integridad de veras que ese cheque no es un la cheque que le dio se equivocó ese cheque no es un solamente ríscalo y ponga voy anulado mi vida igual y daba que estaba haciendo su comida en la cocina y dijo empezó a reírse y dijo diablo debe ser un tonto porque retentarte a ti por 1848 doble conociéndote a ti como yo conozco tu integridad tu tienes que ser lo que tú es y nunca quitar lo que es sobre ti la protección de Dios y la autoridad de Dios sobre usted que te cubre que te guarde que te sangre porque Dios responde por ti como dijo de Job al diablo ¿has visto Job? no hay nadie como él imagínense si Dios dijera eso de nosotros ponte un hombre ahí y dijera has visto tal y tal persona ¿has visto? pasó el reír nada usted ponga su nombre ahí recto íntegro no hay nadie como él imagínense la infida del diablo Dios no está buscando grandes predicadores Dios está buscando hombres de carácter de ejemplo que por ser ejemplo a sus familias porque sus hijos te están mirando y tus hijos van a seguir tus pasos el día de mañana y usted no va a dejar que ninguna diablo te ofusca toda neblina densa que no te deja ver usted sabe cuando hay mucho frío usted no puede ver a veces exclusivamente los estadounidenses de Nueva York ahí te puedo decir los estadounidenses son fríos el infierno lo que es diciembre enero febrero aún más es terrible manejar porque yo vine a Nueva York a predicar en el frío y los pastores vienen temprano los judíos a llevarme al aeropuerto y casi no se puede ver hermano 10 metros de donde van vean despacito para no chocar ti mierdas del pecado ti mierdas que tú te puedas infligir a ti mismo daño hoy en inicios que perderon su casa perderon su misterio su carácter su persona hoy se lamentan y lloran porque el momento que tuvieran para pecar un momento en el nombre de jesús la palabra de dios dice resistí al diablo y él duró a los dos pero dice antes de esto someteros a dios resistí al diablo y él duró a los dos santiago 4 usted primero se somete a dios se somete a inobediencia en rectitud en honestidad entonces usted resiste al diablo porque los impuestos se dice en abril ¿usted va a pagar los niños? ¿usted va a pagar los niños? los impuestos del ministerio el servicio y el ministerio no paga porque es una organización no lucrativa y una proporción etc de los impuestos federales del AES el 501 C3 organization pero tenemos que declarar lo que entra y lo que sale porque el AES se te hace una auditoría y entregar haciendo algo que no debe ¿usted no cree eso? y teniendo un juez no es un buen lugar para descubrir sobre la integridad no es un buen lugar para descubrir sobre la integridad entonces la integridad no son palabras la integridad es vivirla la integridad es usted ser lo que usted dice que usted es es tener carácter el carácter el evangelio que se practica hoy un evangelio terapéutico que solo trata de los problemas la gente ya ni dice pecado oh el ministro tuvo un problema tuvo un problema no es problema de tortillo no es problema oh es que de ahí ni siquiera están viendo cuando no están viviendo juntos no es fabricación el mundo tiene una manera sutil de crear palabras lindas y palabras bonitas para intentar arreglar el evangelio terapéutico la terapia que es la terapia cuando usted está enfermo te manda al médico a la casa para entonces ir al médico y cuidar y te lo dan en la terapia o sea física usted va a hacer ejercicio y todo te van a cuidar el evangelio que solo trata las cosas pequeñas de cuidarte y de restaurarte y de espacito espacito cuando usted oye a Pablo usted no hay que cambiar eso no sirve el evangelio terapéutico no crea carácter en una persona carácter es solo la palabra de Dios que hace a usted es solo una vida de intimidad porque un colegio o un instituto y los estudios tienen su lugar muy bien hay que estudiar yo lo hice todo el cero que es muy bien pero un verdadero ministro no se hace en una clase de escuela de aula ni un doctorado que él tiene un verdadero ministro lo hace en el cuarto de la lluvia de la oración donde Dios trabaja en su carácter donde Dios trabaja en Kenia y le odia a Dios igual fue el predicador que terminó de predicar y todos le aplaudieron pero su hijo chiquito no le aplaudió y cuando entró en el carro el papá le contó y dijo ¿por qué tú no me aplaudiste? todos le aplaudieron es que yo te conozco a ti papá como tú eres no me lo que te predicas hermano era para la renuncia del ministerio ¿en qué van a ser predicados de más ganado el mundo y perdido a tus hijos? porque tus hijos te están mirando a ti tercer lugar la opción es nuestra y de todo aquel que oye la palabra de Dios y la decisión y el líder de trío y la elección es nuestra si queremos continuar a vivir en las temieras o si decidimos una vez que tenemos luz o no alternar en la era en nuestra vida cambiar según Coríntios 4 4 dice ¿cuál es el Dios? Dios en letra maíz la del diablo de este mundo según la mente de los enfermos para que no respondezca a la luz gloriosa evangelia de Cristo que es la imagen de Dios o sea los impíos que oen la palabra de Dios a través de la palabra de Dios cuando hay convicción pues gracias cruzado la América Latina o Asia África son miles de gente usted hace la habitación y miles de gente viene al Señor entonces cuando el Espíritu Santo trae convicción a tu vida de un área que usted está mal usted no debe dejar para mañana usted tiene que cambiar hoy porque usted no sabe si usted va a vivir hasta mañana al momento que Dios te habla de una área que está en tu vida que no está en orden que usted tiene que cambiar usted tiene que cambiar al momento right there llegar a tu casa y llorar delante de Dios el Señor tú me hablaste y yo quiero cambiar si yo estoy robando a ti y no te estoy dando los 10 ofrendas porque porque quiero tener más ganancia porque soy codiciador entonces me arrepiento delante de ti porque yo te doy a ti lo que tú en realidad es la tecnología correcta si vamos a hablar teológicamente nadie da nada a Dios nosotros regresamos a Él lo que Él ya nos dio el 10 va a regresar a Él el 10% lo que Él ya nos dio el sistema del gobierno es los impuestos para hacer los fluéis las escuelas y los hospitales que todos los usamos ¿tú sí crees que Dios no tendría un plan en las Escrituras para sostener su obra? se llama 10 de ofrenda y cuando usted roba a Dios ustedes no han decidido usted y su casa ¿tú sí? y usted no va a ir para ningún lado usted va a estar como Israel mirando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y ni todos ya tenemos 40 años para seguir en vueltas hermanos que andaron de aquí no hay que cambiar hoy a ver a ver ¿sabes una área de tu vida que usted no está viviendo bien? una área de tu vida que usted ¿tú has cambiado mi vida con tus palabras y motivación ¿tú has cambiado mi vida con tus palabras y motivación ¿tú has cambiado mi vida con tus palabras oh, great about your love never felt that before you are not only good by heart but you also have a good soul I'm lucky to find someone as wonderful as you are I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice you have changed my life with your words with your words and motivation you helped me to become a better person I feel so great about your love never felt that before you are not only good by heart but you are not only good have a good soul I'm lucky to find someone as wonderful as you are I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice and making it so nice you are not only good by heart but you also have a good soul I'm lucky to find someone as wonderful as you are I am so thankful I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so thankful I am so thankful for this de pollo guía entonces usted tiene que arreglar pequeños pecados cuando no se tratan se toman grandes, grandes, grandes como un carro cuando está mal usted debería llevar al mecánico al momento que usted siente un ruido usted lleva al mecánico porque quizás hay un menor, chiquito que te puede arreglar con 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares pero si usted demora hace que salga la lucecita cambia la lucecita salga la lucecita change oil turn up usted va a quedar en el freeway y cuando usted va a llevar al mecánico es 400 dólares porque usted no dio atención cuando las cosas estaban pequeñas las cosas pequeñas se tornam cosas grandes y cuanto más pequeño más fácil es para usted lidiar con esas cosas y quitarle esas cosas ¿se entiende? usted tiene que vivir una vida recta no dejar que ninguna área de tu vida que ninguna parte de las mierdas que sea que el diablo te quede en tu vida sea que usted se aflige a usted mismo ponerse pecado en contra de usted y que te hace daño a ti mismo o sea que el diablo te pone delante de ti sea lo que sea tú tienes el poder tú tienes el poder de decir no y usted tiene el poder de vencer usted tiene el poder de saber que tus decisiones determinan el destino tú lo que usted es hoy es lo que usted tomó la decisión ayer y lo que usted será mañana es la decisión que usted toma hoy ponga esa palabra dentro de su corazón amén cuando en los siglos eran chicos inculcamos a Cáceres Junior ustedes son los mejores de su escuela ustedes van a sacar los mejores grados ustedes van a ir a las mejores universidades de este país y fueron fue un investigador en su escuela como el más inteligente William Christian School dio su discurso de graduación aquí aquí en la Catedral de Cristal todos los niños americanos con los ojos azuros es el perro rubio y Junior fue el más inteligente porque tiene se puede graduar en honores alto honor y altísimo honor se graduó del altísimo honor más alto de altísimo honor Cáceres Junior son más inteligentes que el 95% de todos los Estados Unidos o sea solo ellos están incluidos entre los 5% de personas que son llamadas géneros porque el proverbio 2.6 dice de la boca de Jehová que es la señoría y de la boca de Jehová que es mi inteligente Junior estudió economía se graduó y ahora está terminando con vacía Cáceres estudió psicología y su maestría y va a ser su doctorado los dos están yendo a su tercera universidad cuando ellos venían tres prestenciones eran chiquitos con un dibujo en el kindergarten o en pre-kinder o en primer grado damos el señor miramos el dibujo y le dieron wow this is great amazing you are the best eres el mejor nunca su destino lo que usted para decir delante de sus hijos lo que sus palabras pueden ser hay padres y madres que han matado el futuro de sus hijos a decir tú no sirves tú no aprendes tú vas a trabajar con el otro tú nunca podrás ser un profesional nunca serás alguien graduado en una universidad han matado el futuro de sus hijos con el palabra palabra tiene poder a nivel de beneficio sus hijos lo han asesinado han matado su futuro y nosotros decimos puedes temendo y ponemos en la puerta del refrigerador cuando nos íbamos a jugar damos el mirador y esto que es no es eso pero no delante de ellos porque ellos crecieron sabiendo que son los mejores y ellos saben que son los mejores no que son mejores que los demás no tus hijos son tan inteligentes como los míos todo está en la enseñanza my friend amén aleluya padres han matado a sus hijos por poder la palabra cuando dice el proverbio 18 fíjate bien que hay muerte y vida en poder la lengua no hay nada en el medio muerte o vida no hay nada in between nothing in between oh hay más o menos vida o o o quizás o tal vez o maybe perhaps no 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 usted habla vida o usted habla como con usted habla ¿está entiendo lo que estoy diciendo? entonces tú tienes que hablar no como los que son motivadores porque no son predicadores son motivadores tú puedes y eso y no usa la palabra no señor usted debe usar la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero papi como vamos a pagar esta universidad de carisma esto deja conmigo porque yo tengo influencia en high places yo tengo influencias en lugares altos cuando yo me tranco para orar y hay un arma yo no salgo en mi cuarto hasta que Dios me hable y cuando Dios me habla Dios te habla Dios ha suprido a mis hijos le ha dado becas le ha hecho milagros nacionales que usted no tiene idea los de una cabeza genial porque cuando Dios te da a ti algo un don extraordinario Él te va a sufrir para llegar donde es que te va a sufrir You are the reason, that's why I am living in this world I want to thank you for your unconditional love for me You are the most beautiful thing I have ever had in my life You are the reason, that's why I am living in this world I admire the way you are always there for me I admire the ways you always take care of me I admire the way you give your all just to see A loving smile on my face I admire the way you love me I want to thank you for your unconditional love for me You are the most beautiful thing I have ever had in my life You are the reason, that's why I am living in this world I admire the way you are always there for me I admire the ways you always take care of me I admire the way you give your all just to see A loving smile on my face I admire the way you love me I admire the way you are always there for me I admire the ways you always take care of me I admire the way you give your all just to see A loving smile on my face I admire the way you love me 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 Se te llamó al ministerio, su gracia te va a dar a ti el poder Para tu llegar a donde Dios te llamó al ministerio porque nunca Dios te va a llamar y darte una tarea que tú no puedes cumplir entonces tú tienes que ser the best tú tienes que ser tu padre tú tienes que leer, tú tienes que estudiar tú tienes que levantar temprano, tienes que ayunar abre el libro y los hispanos les gusta mucho leer ¿no les gusta? nosotros inculcamos a Cártel Junior cuando eran chiquitos ¿quiénes son tus mejores amiguitos Cártel Junior? el lápiz y la libreta el lápiz y la libreta y Junior en el primer año de abogacía ya era asistente de su profesor estando en el primer año y ahora se va a graduar y va a hacer trabajar para un juez que es asistente del juez de la Corte Suprema ¿usted está viendo dónde Dios está llamando a mis hijos? ¿quién se conoce a los ojos de la fe? que Junior va a defender el día de mañana el evangelio en las cortes de esa nación lo que la Corte Suprema hizo legalizando la perversidad sexual ¿quién sabe si el día de mañana él va a defender el evangelio como los apologistas los apologéticos defender el evangelio en las cortes romanas en el primer siglo después de Cristo tú no sabes dónde Dios va a llevar a tus hijos el día de mañana y en un hombre o dónde Dios va a llevar a casa el día de mañana en psicología y dónde ella podrá llegar para quitar toda esa aceptación de la homosexualidad y venir como algo normal no, no es normal es contra la palabra de Dios y nosotros estamos siendo fieles a nuestras convicciones de la palabra de Dios mira José Jacob le enseñó a José lo poco que él sabía lo echaron en el pozo del pozo lo llevaron para Egipto en Egipto se tornó esclavo lo echaron a la cárcel y en un solo día después de la cárcel al primer ministro pero fíjense el proceso primero echaron el pozo el pozo a la prisión al palacio 3D pozo prisión palacio como las 3D decisiones determinan destino para él llegar al primer ministro Dios tuvo que trabajar en su carácter en su personalidad aquel muchachito que había sido echado en el pozo no tenía capacidad de ser primer ministro de Egipto pero iba a madurar iba a crecer iba a tornarse lo que Dios tenía para él tú no sabes todavía lo que Dios tiene para él tú no sabes dónde Dios te puede usar tú no sabes el día de mañana tú puedes terminar allá en la Casa Blanca siendo uno de los abogados del gobierno aleluya un hombre teniente a Dios para influenciar la política y para cambiar esta nación para Cristo y uno no vea así como Dios tuvo sus José y sus Daniel Daniel sobrevivió cuatro reyes cuatro tampoco Donosor Belsasar y después el señor Darío y después Cío cuatro reyes a través de su carácter y su dependencia un jovencito que fue tomado con 13 años de edad al cautiverio de Babilonia y allá en el cautiverio de Babilonia Daniel influyó la política de Babilonia oh my friend do your best haga tu mejor para Dios everything todo lo que tú hagas hazlo mejor para él aleluya quita todo lo que te puede impedir en el nombre de Jesús en ese inicio del año todo lo que te ofusca todo lo que te trae a ti dificultad de alcanzar el propósito que Dios tiene para ti y esa campaña en el inicio del año no es coincidencia es el plan de Dios my friend se acompaña para ti porque Dios va a ser el ministerio cristiano caminando en fe de ser abundar en el ánimo que te estoy viendo denle un aplauso para el Señor que te hizo aleluya tú puedes tú puedes amén que adentro de ti y en Cristo que debes saber que tú puedes tú puedes llegar más allá de lo que tú tienes idea donde tú puedes llegar por Dios yo empecé con 18 años de edad y fui al colegio no tenía nadie para predicar claro pues estaba estudiando bien quería que alguien me invitar de una iglesia por más que quien yo pueda pero nadie me invitar entonces yo ponía los palos de la escoba yo ponía en el piso y ponía calabazas y cuando todos estaban durmiendo las 3 horas de noche yo iba a predicar las calabazas venga Jesús y entrega su corazón a Cristo las calabazas duras de corazón nunca lo traes en la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.